Muy buenas a todos, seguimos con Grip Jack Keeper Si señor, nos vamos a ir a dar una pequeña misa He tenido un pequeño cambio de planes Porque, supuestamente íbamos a hacer el vino Y en vez del vino lo que vamos a hacer Por cierto, tengo dos cadáveres, recuerdo uno, el otro... Bueno, no pasa nada Tengo dos cadáveres, que bueno, en fin A ver, por partes Primero le vendemos esto, 1 con 22 Bueno, nos vale de momento 49,67 Estamos ahí, ahí Vale, vamos a dar la misa y os voy a explicar mientras damos la misa Bueno, el caso es que... A ver si pongo el banco que nos falta Pero bueno, venga, va, seguimos Ponemos esto Venga, y le damos caña Bueno, el caso es que me he dado cuenta de que podemos hacer un 2x1 ¿Vale? Conseguir el vino necesitamos conseguir un fertilizante mejor Para que todo salga mejor y demás Y eso requiere alquimia Por lo que he podido comprobar Entonces la alquimia requiere otra cosa Que al final te lías, te lías, te lías Pero he visto que a la vez que tenemos que mejorar el cementerio con las lápidas Si estudiamos las lápidas nos da puntos azules Con lo cual, me es más fácil hacer lápidas Porque ya tengo prácticamente todo lo que necesito Simplemente necesito aprender tecnología nueva Y el resto es que si con cinceles, que si con hierro, que si con piedra Que eso lo tenemos siempre infinito y puedo coger bastante Entonces Vamos a ver Si haciendo las lápidas Voy mejorando el cementerio Y a su vez con la fe Voy aprendiendo 1,74 ¿Tengo ya los 50? ¿Tengo ya los 50? ¿Tengo ya los 50? 50 y 1,41 ¡Madre mía! A su vez voy aprendiendo las lápidas Las voy estudiando y me van dando puntos azules Por pocos que se aman Aprendo mucho más rápido A ver, ciudadano, el sello real son 50 Que esto no lo queremos todavía Ciudadano legítimo, licencia comercial, 50 Es un pastón lo que nos acabamos de gastar O sea, 50 Del tirón ¡Pah! Pa' mí, pa' ti, pa' siempre De hecho Espera, vamos a hacer una cosa Vale, tenemos que ir al mercader Y el mercader es dentro de un par de días Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? A ver Pi, 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 pi Vale, todo esto es para llevar abajo Pensé que tendría alguna lápida Todo esto Las flores también tengo que estudiarlas Que seguro que descomponiéndolas Algo te dan Pero bueno Eso vamos al futuro De momento Tengo aprendido a hacer el picapedrero 2 Y es lo primero que vamos a hacer En cuanto echemos un vistazo al cadáver Que tiene que haber aquí abajo ¿No? ¿What? Tengo que tener un cadáver por ahí perdido Y no sé dónde A ver Aquí tengo uno Controlado Bien Ah, uno Vale, uno de dos ¡Ay! ¡Ay! ¡Lumbreras! ¡Que soy lumbreras! Bueno, en fin Sigamos con lo que íbamos A ver Tengo ya Vamos a quitar esto de aquí Lo guardamos por aquí Que está haciendo unos poco más Por si acaso Vale Tenemos aprendido picapedrero 2 Como ves Ya tengo todo lo necesario Y lo vamos a poner Tal que aquí En cuanto quitemos la piedra Ok Ok Nos molesta la piedra Pues quitamos la piedra No hay mucha más historia Vale Ahora sí Bueno, pues vamos a poner el picapedrero 2 Esto para empezar Picapedrero 2 Torno alfarero, ¿no? Picapedrero 2 Aquí Del tirón Lo construimos Le he dado la misa Le he vendido los panes Hemos conseguido la licencia Vale Pues por ahí lo tenemos todo listo Ok Vale ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, ¿ves? Las lápidas A puntos azules Puntos azules Cualquiera que haga me va a dar puntos azules Y esto Nada azul No Ok, vale Bueno, tenemos kit de reparación Ladrillos pulidos Vale Y las lápidas Las lápidas estas Que me van a dar todos puntos azules Vale Da 3 3 2 2 Que de hecho De esta vamos a hacer 1 Solo por el hecho de estudiarla, ¿eh? No te creas que es por otra cosa De esta vamos a hacer Otra ¿Me da para hacerlo? Vale Ok Ahora vamos a ver Tengo 31 puntos Si nos vamos aquí a las lápidas Que he estado viendo ¿Ves? Puedo hacer ya Que nos den De nivel 4 Por lo menos cruces de nivel 4 Porque esta añade 3 Estas son las de 2 Y luego ya vienen las de 4 Más adelante Vale, 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 vale Esto puede ser un Un buen aumento, ¿no? Vamos a ver Entonces aprendemos esto Que tengo 31 Se supone que ahora aquí Debería de poder hacerlas Eso es Y de hecho Vamos a poder hacerlas Unas pocas, ¿no? A ver Esta da 4 Y esta da 4 Que son las que me van a empezar A interesar Bueno, vamos a hacer Una de momento Venga, vamos a ir a dormir, ¿eh? Venga Nos llevamos una por el momento Eso es Vamos a dormir Vamos a descansar Recogemos energía Nos vamos a ver Cuántas fe tengo Y cuántas puedo estudiar A ver cuántos puntos azules nos dan Y así vamos avanzando Ahí, ahí Soluciones Puntos azules a mí ¡Ah! Venga, hombre Vale, vamos a ver A ver si nos despertamos Venga, aquí tengo guardado Creo que ya los he cogido Tenía unos pocos guardados Pero ya los he cogido Ok, 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 ok Vale Vamos para abajo ¿Cuántos? Esperamos para abajo Pero por otro lado Tengo 13 Vale, no está mal No está mal Tengo 13 Vale, nos venimos por aquí Vamos a estudiar las tumbas A ver Yo calculo A ver Las primeras cosas del cuerpo No daban mucho Pero lo siguiente que hemos ido estudiando Nos ha ido dando menos A lo mejor, yo que sé 40, 50 puntos que nos den Madre mía Puntos azules Puntos azules Puntos azules El hierro rojo verde Vale, 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 vale Venga, ok Venga, esta misma Nos pide 3 Perfecto Y de 4 A 34 20 puntos Bueno, son bastante menos De los que yo pensaba Pero oye Más rápido imposible Ya tenemos 54 La otra valla En un momento En un momento Nos hemos plantado En los 84 No tengo más Que estudiar No tengo más Que estudiar Por el momento Por el momento Luego también Tendremos que seguir haciendo Espera Va por aquí Seguir haciendo Más mesas de alquimia Más historias E ir aumentando Por todos lados Bueno, venimos por aquí A un confesionario Alguien tiene algo que decir La pasta ya la recogimos ¿Verdad? Aquí Ok, ok, ok Vale Entonces Con esto ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar Por ejemplo Este que tiene 3 A ver Mira, ves Esta se puede estudiar Entonces Este le eliminamos Elimina Sin miedo Lo cogemos Nos lo llevamos para estudiar Son más puntos azules La lápida está Con lo cual Le metemos este Subimos de puntos Y aumentamos puntos azules Si Es que esto viene Vamos De hecho Nos lo vamos a llevar Para estudiarla Y he hecho He hecho también A ver, a ver, a ver Esta tumba está estudiada Por lo que veo, ¿no? O sea, está lápida Sí Esta, ¿no? Pues la quito De hecho ¿Qué cadáver es este? Bueno La quitamos Nos la llevamos Para nuestro estudio personal Y ya Pues le metemos Dos Vamos De momento le metemos esta Vale Y le podemos Cambiar alguno Esta tampoco La hemos estudiado La quitamos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y le ponemos La otra que tenemos Ahí la tenemos Ok, ok, ok Vale Vámonos para abajo Espera Voy a coger un puntito rojo No sé qué de ahí Ahí lo tenemos Un puntito rojo Es un puntito rojo Ok Vamos a seguir estudiando A ver para cuánto nos da Vamos a aumentar puntitos azules Esto va a ser Esto va a ser un ciclo vicioso Me parece que vamos a poder estudiar Uno más como mucho Llegamos ya a los 100 Efectivamente Los pasamos incluso Y estas dos lápidas Que son iguales Me parece perfecto Porque al ser iguales Con estudiar uno No vale Bueno, y en un momento Ya tenemos No sé cuántos mil puntos ¿Sabéis? Ala, ya está 124 puntos Y tenemos que seguir haciendo Más lápidas nuevas Más tumbas nuevas Con lo cual Eso nos va a ir dando Todavía más puntos azules Y a su vez Vamos a ir mejorando El cementerio Con lo cual Es un 2x1 A ver Esta está sin estudiar Esto está sin estudiar Pero de momento Lo vamos a dejar ¿Vale? Y vamos a poner Aquí, por ejemplo Venga Esta aquí No me va a dar para poner otra Y esta aquí Que no tiene Y ya le pondremos Una decente Venga Un pocaíto más Ahí lo tenemos Ahora sí Vale Mejoramos el cementerio Conseguimos puntos azules Y seguimos aumentando En la omisión O sea Mejor que hacer el vino ¿No? Y el vino Pues ya lo haremos Más adelante Uff Por cierto Voy a quemar El cadáver este Venga Porque no tengo Más zanahorias puestas De momento Porque la verdad Es que es un poco rollo Hay unas mesas Que son Me he fijado Mejores Y refrigeran Y demás Y el cadáver No se te pudre Y entonces Puedes guardarlo Más tiempo Pero bueno Vamos ahí Poco a poco Vale Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Para hacer tumbas Nuevas Vale Un trozo de piedra Tallado Y los trozos De piedra Tallado Necesito el cincel Ojo Necesito fe Para los pies Las piezas De trozo tallado Esto no había Caído yo con ello Claro Hasta que no lo he visto Necesitamos fe Claro O investigamos Con la fe O hacemos Trozos de piedra Bueno Vamos a ver Con toda la fe Que tenemos ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos seguir Mejorando también La alquimia Para mejorar El fertilizante A su vez Embalsamiento Mesa de embalsamiento Plano estante De la morgue Tenemos para la mesa De alquimia A ver Tenemos 124 Hay que pensárselo bien Ahora ¿Vale? La olla de destilado Necesitaremos destilar El vino y todo ¿No? Supongo Y para eso necesito Este Y este Vale Vamos a ver La escritura Para nada Aquí que tenemos Esto Vale Necesitamos cinta Ok Banco de iglesia Suave Podemos mejorar Los bancos de la iglesia Que eso a su vez Nos dará más Más puntos De iglesia Con lo cual Supuestamente Nos dejarán más pasta Incluso puedo aprender Ya el nivel 5 Pero el nivel 5 El nivel 5 A ver ¿Qué me requiere Para esto? Ingeniería La ingeniería que me da ¿Sabes cómo funcionan Los mecanismos complejos? Todos los detalles De tu trabajo De la seguridad Hasta tu talla Y tus joyas Parecen más puras Vale Esto es más Para hacer Vale Esto también lo necesitaría La fragua Que de hecho Esta la vamos a prender Y la vamos a construir Y así vamos a Ya tener todos los elementos De tier 3 Y nos vamos quitando Cosas de en medio A ver La fragua Fragua nivel 3 Necesito Dos de cuero Porque el resto lo tengo Ok Vamos a por cuero Y así ya tengo Todos los estos Uno de cuero Necesito uno más ¿Tendría aquí guardado cuero? Yo creo que sí ¿No? Si no lo fabricamos En un momento Con alas de murciélago Con lo que sea Vamos a buscar aquí primero Cuero Vale Eran dos de cuero Nada más ¿No? Perfecto Vámonos para allá Vale Con esto ya Hacemos el No me acuerdo Como se llama Te lo voy a decir Ahora mismo Pica pedrero Lo tenemos ¿Era la fragua O cuál era? La fragua nivel 3 Papel de cuero De cerdo Ay yo que he cogido Yo he cogido Es papel de cuero Yo he cogido cuero Claro Amigo Claro ¿Qué haces? Pero vuelve Que estás tonparaitos Es papel de cuero Vale Vamos a hacer papel de cuero Por favor Ahora se he visto Me acabo de empanar Pero no pasa nada Porque estaba pensando En qué iba a hacer después En qué iba a seguir Y al final Pues me empano Venga Necesitamos Pues lo hacemos Hala Para mí Ahora miro aquí Y tengo efectivamente Pero así tenemos más No pasa nada Así tenemos más Todo esto aquí Esto aquí Y necesitábamos Tinta ¿Y qué es lo que necesitamos Para hacer la tinta? Todo esto La pintura negra ¿Cómo saldrá la pintura negra? Hay que investigar Hay que investigar Aunque a lo mejor En la mesa de alquimia Poniendo los manchurrones esos No sé Ya lo averiguaré Ya lo averiguaré Vale Entonces Ahora sí Me vengo aquí Le damos a construir La fragua de nivel 3 No quiero ampliar la otra Porque A ver Podría ampliar esta A nivel 3 Pero Si tengo las dos Bueno La pondré por aquí Me gustaría más Aquí arriba Soy caprichoso Aquí lo voy arriba Así que vamos a quitar el árbol Vamos a dormir Y nos vamos a ir a ver Al comerciante Uf Casi se me pasa el día Venga Y me llevo Unos tronquitos Del tirón Vale Hacemos esto Ponemos la fragua De nivel 3 No 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 Esta sí Vale 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 Fragua De nivel 3 Venga Nos vamos a ir a dormir Y mañana la construimos Porque quiero estar Un poco descansado Nos vamos a ir a ver Al mercador Al mercader Que no se hablará Al mercader Le vamos a dar La licencia Voy a ver Que me plantea Para poder vender más Con la licencia comercial Que supuestamente Ya nos podemos sacar Una pasta que te cagas Sabes De hecho Venga Despierta ya Que se nos hace tarde Venga Despierta Crack Y así a su vez Pues Si podemos conseguir Más pasta De alguna otra manera Pues fantástico Piedra del destino Destíname Al caballo Fiambre Y destinado Que lo quedamos Vale Ven aquí Crack Ven aquí Crack Que tengo algo Para ti No te lo vas a imaginar Mira Genial Ahora podemos hablar Entre mis contactos Y tu capacidad Y tu capacidad Y tu capacidad de trabajo ¿Serio? Vale 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 Abre nuestra primera oficina En este granero Hat Y parece una empresa emergente Ah ya parece una empresa emergente Ojo Que tenemos oficina Pondremos los papeles aquí Traeré cajas de productos Cada Cada vez Que sea tu día ¿Cajas? Si Ahora tenemos un negocio grande Así que tenemos que empaquetar Nuestros productos Vamos niño Pensamos a lo grande Ya Eres un tipo práctico Y sé que tienes un taller Junto al cementerio Seguro que puedes empaquetarlo Todo en unas cajas De madera buenas Lo intentaremos Déjame ver Yo creo que Para empezar Puedo vender una caja A la semana No es mucho Pero nadie ha oído hablar De nosotros Tendremos que invertir En marketing Y hacer nuestra primera venta Nuestra empresa Tiene dos objetivos principales El primero es aumentar Nuestro nivel De Trompetita A tres Como mínimo De esa forma Podremos vender Tres cajas por semana Bueno vamos a empezar Por una Que tengo muchas cosas que hacer El segundo es vender Nuestras primeras siete cajas Si alcanzamos Esos objetivos Podremos estar orgullosos Ok ¿Cómo podemos mejorar Nuestro este? Usaremos una técnica antigua Que nunca falla Haremos un montón De folletos De publicidad Y los dejaremos En un escritorio En mi mundo Usamos a gente famosa Para mejorar las ventas Una idea brillante Puedes pedirse A la señora Encantías Que sea la imagen De nuestra empresa Eso debería funcionar Yo también podría promocionar A nuestra empresa Durante mi ceremonia Del sermón de la iglesia Es una gran idea Ahora sé con certeza Que he elegido A la persona correcta Como socio Madre mía Madre mía chaval Lo vamos a promulgar Por todos lados Hablemos de negocios Ok Y comerciar Comerciar Seguimos Tienes Uno de oro Con cuarenta ¿Verdad? Semilla de uva Y si yo te vendo Lingotes de plata Tío Puedo hacer unos cuantos Lingotes de plata Y sacarte la pasta Y aparte de socios Ganamos pasta Los dos juntos Y luego te la saco yo A ti ¿Qué te parece? ¿Eh? Bueno Echale un vistazo A ver Informe comercial Cajas de plata A siete con cincuenta Madre mía Cajas vendidas Ok Ok Bueno Es una pasta Es una pasta Lo que se puede sacar A ver Camastro Necesito una Fama ¿Vale? Campaña de marketing Necesitamos diez folletos Con lo cual hay que conseguir La tinta Con lo cual hay que saber Cómo hacer El rollo este De De la pintura negra ¿Vale? ¿Vale? Bueno pues Como tengo la piedra Sí Pues nos vamos a Tengo No tengo nada Vamos a usarlo Vamos a casa Y vamos a vaciar El inventario Vale Vale Pues Pues oye Ni tan mal ¿No? Vamos a seguir Dejando esto aquí Y esto lo vamos a dejar Aquí abajo Bueno bueno Pues ni tan mal O sea que ahora resulta Que necesitamos hacer Cajas Empaquetar cajas La pregunta es ¿Cajas de qué? ¿Cajas de qué? Almacántaro Cajas Uy esto no lo dejaron Bueno ahora que vuelva ¿Cajas de qué muchacho? Porque claro Dice Sí sí Hay que empaquetar Nuestras cajas Pero como Como hago una caja A ver Sorpréndeme Como hago una caja Vamos a ver Si descubro algo Aquí arriba A ver Como empaqueto Una caja Aquí no es Espérate Lo mismo Es en el huerto Directamente A ver Tenemos aquí Preparada nuestra Plantación de uvas Para el futuro Seguimos fabricando esto A ver Para terriba Un montón de compost Ah Mesa para embalar Vale 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 Bueno pues Hacemos la mesa Para embalar Venga ya que estamos aquí A ver Dos piezas complejas Cuatro simples Y ocho tablones de madera Vale vale Ya se me ha olvidado Lo que tenía que hacer Pero no pasa nada Ya conseguiremos cosas A ver Eran tablones de estos Eran Piezas de esto Resuelto Te lo cambio por esto Y Que triste soy tío O sea Menuda memoria tengo Loco Y de aquí Necesitamos piezas simples También verdad Y solo tengo piezas complejas No dos piezas simples Vamos a hacer dos más Piezas sencillas Bueno dos más Una poquita más Y ya está Vale entonces Que hemos dicho Que necesitamos Porque Se me va la olla tío Tengo que centrarme En una cosa Y luego ya Empezar a pensar La siguiente A ver Mesa para embalar Los ocho tablones Vale Eso que tengo que hacer Con dos troncos Me da Ok Vamos Si Por este La mejor Con dos troncos Me da Este es uno No se porque No he puesto Los dos Y este es el otro Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale O sea que Habíamos montado Otro negocio más Por si fuese poco ¿Sabes? O sea No nos vale Con la iglesia El cementerio No Ojo Como he contado yo Tres y tres seis Ah que tenía uno solo No tenía dos Vale vale He cogido uno del baúl He hecho dos Que son seis Y me he quedado corto Pues así soy yo Pues lo dicho O sea que Madre mía Mejorar el cementerio Mejorar la iglesia Conseguir fe Hacer más lápidas Seguir estudiando puntos azules A su vez Mejorar Las cosas Para conseguir unas buenas uvas Tenemos que mejorar La alquimia Para poder hacer lo de las uvas A su vez Tenemos que Un nuevo Nuevo negocio Así Como creo que es la cosa De embalar Mira que hueco más maja Han dejado aquí para esto Vale Y ahora nos vamos a dedicar Mucho más a la plantación Para poder vender Y sacar pasta Y con la pasta Comprar las semillas No te creas que es Adiós Vale O sea que para hacer las cajas Necesito Clavos Madera Y luego ya Y luego ya Las propias Ojo Pero cuidado eh Las propias Cosas que plantemos Vale Pero de un nivel Ya a top O sea Alto Y para hacer el nivel Y para hacer el nivel top Necesitamos el fertilizante Bueno O sea que ahora tenemos que conseguir El fertilizante Bueno Madre mía Esto es un Esto es un no parar eh Aquí te lías Te lías Te lías Te dan Vale todo eso por ahí Espero Esto lo vamos a llevar Aquí dentro Que si no se no me peta El inventario Esto Y Las largas Ok Vale Entonces Para poder ganar pasta Necesitamos Buen fertilizante Para el buen fertilizante Necesitamos A ver Donde están las plantas Necesitamos Fertilizante Potención 1 Vale O sea que el bueno bueno Es este ¿no? Que podíamos conseguirlo Del tirón La verdad Pero para esto Seguro que necesito La mesa de alquimia Pero bueno Vamos a ir probando Desbloqueamos fertilizante Usa la mesa de trabajo De la iglesia Y espérate Espérate Porque ¿Dónde está lo de Aquí? Esto no es Aquí Vale Bueno Haciendo se supone Que estos Puedo conseguir Más puntos azules ¿no? Porque no me los quiero Gastar del tirón Porque necesito Los 50 para esto Y a su vez Vale Entonces Si yo ahora me pongo A hacer eso Para conseguir Más puntos azules Yo me vengo aquí Y vale O sea con la cruz Que me da 4 No necesito Nada más Vale De estas Puedo hacer 4 Porque de estas De momento Aunque también me da 4 Necesito La piedra tallada Venga Vamos a hacer 4 de estas Ahí El tirón Una Dos No vamos a ir a dormir Porque Ya tengo poca comidita Descansamos aquí En un momento Ya que estamos Al lado de casa Vale Vamos a hacer las tumbas Las vamos a cambiar Voy a ver Si me queda alguna Por estudiar Las dejo fuera Y esto Y esto es un no parar Y lo siguiente que vemos Es la alquimia La alquimia Vale Necesito la alquimia Ok Y vamos a ver El fertilizante nuevo Como y donde se hace Que era la mesa De la iglesia Ponía Vamos abajo Y vamos a ver Que necesitamos Y de esa manera Sabemos que seguir mejorando ¿Ves? Es que para hacer una cosa Te piden 3 Y al final Macho Al final Te lías Vale Vamos a terminar Las lápidas Así cuando vayamos A la mesa de trabajo Subimos arriba Y las cambiamos En un momento Vale Ok ¿Qué más puedo hacer? Así que me deje Vallas de piedra De nivel 3 ¿Puedo hacer una nada más? Bueno pues hacemos una Y nos la llevamos ya del tirón Mira y me da puntos azules También hacerlo O sea que fantástico Fantástico Buu Y esta la tengo que estudiar Más puntos azules Para mí ¿Qué tengo en el inventario Voy a poder dejar Antes de que se me vaya la olla? La piedra Fuera piedra Vale De momento todo está bien Ah por cierto Tengo Ah se me olvidaba He hecho un hacha de hierro He hecho un hacha de hierro Esta ¿Vale? Supuestamente para dar Al colegui Al del campamento Ese que nos pide El hacha de hierro Y nos enseña Una receta de pasta Súper increíble Así que también lo haremos Ahora Hasta luego Serpi Ya nos veremos a futuro Venga Que vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No tenía puntos Para estudiar ¿No? Casi Poste Mesa de la iglesia Mesa de trabajo Mesa de trabajo de la iglesia Ok Papeles 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 Tinta Pintura negra Averiguaré Cómo se hace la pintura negra Caña A mover la vela No me interesa Inyección de ácido Esto nada Esto nada Aquí Fertilizante Vale El exil Enérgico Potenciador Del crecimiento Y todo esto se hace En la mesa de alquimia Que bonito Que bonito Es la mesa de alquimia ¿Veis? Hay que ponerse con la mesa de alquimia Me pregunto Si esto es pintura negra No se supone que Con sangre Y pringue Que es como de color negro ¿Podríamos hacer pintura negra? O Supuestamente Con el carbón Pongo esto aquí Pongo pringue Y ahora me dice Pintura negra Pringue Vale Si seguramente ya la haya probado Pero es que ni me acuerdo ¿Sabes? Pero bueno Así es la vida Por cierto Hay que empezar a sacar a los cadáveres Eh... Sangre Hay que sacarle sangre como sea Vale Vamos a ver Esto por aquí Yo no sé Pero el pringue este Está estudiado ¿No? Porque Tengo Para hacer de todo con el pringue Ok Vale Entonces Ahora tenemos que subir arriba Vamos a mejorar el cementerio Y me voy a quedar con Con la lápida que hemos hecho O sea Con el Con la vallita Vale Entonces A ver Echamos un vistazo Estudiado y estudiado Esto está estudiado Y esto Le puedo poner Esta valla Y de momento Oye Que nos sume un puntito Ya la quitaremos Más adelante Estudiado 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 Esto no se puede hacer nada ¿Verdad? Es adorno Puro y duro Vale Está todo estudiado La valla de madera También Vale Yo creo que ya lo tengo todo Por cierto La cruz esta Vale Si es la que hemos puesto ahora Vale Entonces ¿Qué tengo? Un montón de cruces A cambiar Vale Pues Esta tumba Que está a cero La eliminamos Vale Y le ponemos Una supercruz Me voy a quedar sin energía Vale Esta que tiene cuatro Si en vez de dos Le pongo cuatro Estaría a tope Venga Lo quitamos Y le ponemos Una supercruz Ahí está Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Y como ya me voy a quedar Sin energía Y no me va a dar tiempo Para hacer las dos cosas Vamos a ver un cadáver Este Lo quitaré Este lo quitaré Vale Este es bueno Entonces Le quito este Eso es Ya estamos cerca De los De los 70 Y si ahora le pongo La crude white Y ahí Por un pelo Cerca de los 100 Vale He dicho 70 Pero la verdad Es que estamos Muy cerquita De los 100 Vale Esto por un lado Entonces Por otro lado Quemamos esto Que lo voy a recoger Ya Y así Me lo llevo Para arriba Eso es Perfecto No hay cadáveres Todo tranquilo Vale Llamamos media horilla O sea que nos da tiempo Hacer algo más De momento Dormir Lo primero Vale Y dormimos Con calma y tranquilidad Uff Tenemos muchas cosas Por ahí pendientes Muchas cosas a hacer Dinero ahora mismo La verdad Es que hacernos falta No nos hace falta Salvo Es que tenemos que empezar A investigar con la alquimia Para ver Cómo se consigue El tinte negro Y Y poder hacer los folletos Y luego ya veremos Y luego ya veremos Vale Tenemos que Liarnos ahora Con la alquimia Para poder Encontrar Los ingredientes Que nos faltan Estaba pensando Que si con la ceniza Se podría hacer Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver La madera La voy a dejar aquí Vamos a organizar En el inventario Con un momento dado Entonces Nos vamos a venir aquí Al cementerio Vamos a dejar Vamos a coger Los trozos de carne Huesos Tripas Y todo Vamos a terminar Esa lápida Vamos a dejar Las cosas del cementerio ¿Dónde? Cementerio Porque aquí se puede Hacer algo más El parterre Ya Mejorar la valla Pero necesitamos Fe para hacer Estos ladrillos O sea que aquí Al principio Bueno El columnario De piedra Este Con 12 vasijas De cerámica Y los parterre Pues que al final Eran lo que eran Y poco más Ok Terminamos la tumba Que ya que estamos Podemos cambiar Alguna otra más Pero uno Que nos sume puntos Por lo menos Este si se lo cambio Si que nos va a dar Venga Quitamos esta Así por lo menos La zona de abajo Va quedando más bonita Y le metemos esta Vale Y ahora hacemos aquí El cambio En plan de Dejamos esto Y nos vamos con esto Así Vaciamos de aquí Ya lo vamos trasladando Aquí abajo ¿Algo que confesar? ¿Alguien? Oh pues si Mira Así me gusta Uno de fe más Y ya tengo dos Uno más Y puedo estudiar Esto Vale Vamos a ver En el otro estante Solo tengo eso ¿No? Vale Y esto Lo guardamos En el otro Las guardamos Aquí Ok Ok Vale Lo tenemos Y esta La voy a dejar Aquí abajo Para estudiarla Y acordarme De que está aquí abajo Para estudiarla Ya será otra historia Pero ahí lo dejamos Entonces Ahora Vamos a dejar El tablón de madera Porque es que No quiero tener nada Encima que no sea Lo correspondiente Ahí está Y vamos a ver Tenemos 99 ¿Vale? Cuando hagamos esta Tendremos más Pero para eso Necesitamos A cosas de alquimia Entonces aquí tenemos Mesa de embalsamamiento Y estandarte de la morgue No Vamos aquí con esto Mesa de alquimia 2 Y olla de destilación ¿Vale? Que es una cosa De las que no tenemos Con lo cual La prendemos Vamos a ver La olla de destilación Que es lo que nos pide Para construirla Y a ver Que nos da Es lo mismo Ahí nos pone Como hacer ya Lo que nos falta Olla de destilación 20 de piedra Y 8 complejas 20 de piedra Y 8 complejas Ok Estoy centrado Ahora estoy centrado 20 de piedra Y 8 complejas Tengo que hacer más comida ¿Ves? Ya estoy pensando En otras cosas 20 de piedra 8 complejas Ok Aquí tengo piedra 19 de piedra 19 de piedra Vamos a hacer ya El que tenemos ahí Lo convertimos en piedra Y si no recuerdo mal Creo que he dicho 8 complejas Que tengo 4 por aquí Y aquí Nada Vale Pues vamos a hacer Un par de complejas Vamos a hacer Las dos que tenemos Del tirón Y así tenemos Algunas más que nos sobre Vale Con esto ya Podemos construirlo Y vamos a hacer Un pequeño recuento A ver de lo que tenemos abajo De si nos falta Alguna mesa Algún estandarte O algo similar Que yo creo que no Que lo tenemos todo Y así voy recordando Me voy poniendo al día Y vamos avanzando Vale Vamos a ver Mesa de alquimia 2 Que necesitamos esto Y esto ya lo podemos hacer A ver Olla de destilación La pongo aquí? Venga aquí Que queda muy guay ahí Sitio completo Olla de destilación ¿Y qué podemos destilar? Buena pregunta No nos pondrá nada Y tendremos que averiguarlo Así somos Olla de destilación Vamos a ir probando ¿No? A que esto va solo Esto va solo Solo Ok Vale Papeles en blanco Los folletos Necesito la pluma Y la tinta Macho El carbón Tengo que traerme carbón Para estudiarlo aquí Y ver si con el carbón Se puede transformar En el líquido O algo Y ya está Bueno Mientras eso se hace O sea que eso va a llevar Su tiempo Y su ritmo Me voy a traer aquí Todos los Todas las escrituras Venga Así aprovecho Y reordeno Mientras eso se hace Más que nada Porque quiero ver Que me da Y viendo De lo que me dé De ahí Aquí se puede construir Algo más nuevo O no Nada no El sótano De momento No nos deja construir Nada más Vale Las historias Y Los cráneos La sangre también Vale Vamos organizando esto Ahí tengo que mirar Ahora a ver Si nos falta Yo que sé Algún estandarte O algo Y demás Porque este Como se llamaba El estante de alquimia Este es el de pergaminos ¿No? Estante de pergaminos Que de momento Guardamos eso Tengo estante de alquimia Y de pergaminos A ver Batidura de mano Es la que está aquí Justo debajo La mesa de estudio Es esta de aquí La mesa de alquimia Es la que tenemos Aquí abajo Mesa de alquimia 2 Es la que tenemos que hacer A futuro Porque aún no podemos El molino De alquimia El molino de alquimia No lo tenemos ¿No? No Porque está la batidora Vale Molino de alquimia Y para el molino de alquimia Necesitamos Dos de piedra pulida Seis de madera Y cuatro sencillas Dos, seis y cuatro Dos de pulido O sea que tengo que hacer un cincel Dos de pulido Seis tablones de madera Y cuatro sencillas Sencillas voy a tener que hacerlas Porque creo que las acabo de gastar todas A ver Tengo dos Tengo que hacer uno más Vale Estos estarían aquí Con esto ya Las piezas simples Aquí no hay Que siempre se me olvida Mirarlo Vale Vamos a hacer unas poquitas Ya que nos ponemos Nos vamos a ir a dormir Porque no tengo hecho Nada de comida Vale Para el próximo capítulo La comida La tengo más hecha Va a poder seguir Hacerlo más de seguido Vale Entonces Bueno ya no me acuerdo las cantidades Soy así No sé si era Cuatro Dos Dos Cuatro y seis Me parece que era Lo mismo me lo estoy inventando Pero vamos La piedra pulida Es lo que nos va a costar ahora más Porque nos hemos gastado Veinte de piedra Y no sé ahora mismo Bueno a ver Siempre hay piedra por aquí cerca ¿No? Siempre hay algo de piedra por aquí cerca ¿Puedo poner? Si pongo algo a cocinar Me va a tocar hacerlo a mí Los panes que le vendimos Y eso Que me va a gastar estamina Que ahora mismo no quiero Vale Entonces terminamos con esto Vale Y necesito hacer un cincel aquí A ver si aprendo a hacer Las piezas de acero Estas tochas Ah por cierto Si teníamos esto a medio construir Bueno 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 Qué ida de olla Como nos fuimos corriendo a ver al otro Para darle Para abrir nuestra nueva empresa ¿Sabes? Vale Mejora a fragua 3 Construí la 3 ¿Verdad? O sea que A ver a ver a ver Construímos la 3 O se me fue la olla Y le di al 2 Fragua 3 ¿No construí la fragua 3? Qué ida de olla más grande ¿No? Si juraría que tenía la ventanita Y todo Bueno 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 A ver Dos complejas Espera Madre Qué ida de olla ¿No? Más grande Bueno no pasa nada Menos mal que tiene fácil solución Menos mal que tiene fácil solución Creo que con esto estaría A ver A ver Qué ida de olla más buena Vale pues ya está La mejoramos No hay problema No hay problema Ojo mira Ya ha pasado la semana Y vamos a conseguir más fe Vale entonces necesitamos Para hacer grafito Para meter combustible Que de momento te voy a meter eso Mira el carbón No lo he investigado todavía Bueno Vale entonces Tenemos Ojo Las piezas de acero Se hacen con Con boles de cerámica No sé Cuando digo yo Que eso va la olla En este juego O sea Desde cuando se hace con cerámica Bueno la cerámica Será para hacer La forma de la pieza Y esto será para Bueno en fin En fin No nos metamos en fregaos Que no nos interesan ahora Que bastantes Historias tengo ya abiertas Vale Pues Venga Del tirón Vale Vete haciendo cuatro Que me voy a echar una siesta No vamos a dar el sermón Vamos a investigar El La vallita La vallita del cementerio Para que nos den más azules Y poder seguir ampliando más cosas Bueno 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 ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? A su vez teníamos que bajar abajo Para poder Ver Que resultado ha dado La investigación Que hemos hecho abajo A ver en que se ha convertido Y tengo que empezar A investigar un montón de cosas Ahora con la fe Podemos hacer otras cosas Aparte de investigar Así que primero Lo utilizaré para investigar Y seguramente Luego lo utilizaré Para poder Construir cosas ¿No? Que así De esa manera Según me vaya interesando Sobre todo Por los puntos azules Pero bueno Eso ya Vamos viendo Vamos viendo Vale Nos metemos aquí Va a flipar el tío Cuando luego nos vea Que hemos dado la misa Y no sabe ni por donde Hemos entrado Tengo que hacer un sermón De estos también En cuanto aprenda a hacer Lo del líquido este De la pintura negra Van a flipar Venga Una misa rápida Va Estupendo Estupendo Va a ser misa rápida Chavales Estás corriendo Estupendo Estupendo Soy la leche Mirad La lucecita amarilla Que veis todos los puñeteros días Vale Vale Estupendo Venga chavales Ya podéis ir a ver el fútbol Alá Correr Un sermón genial Este es el timidillo ¿Sabes? Se queda aquí atrás A ver A ver cuánto echas Timidillo Uy No me ha salido A ver A ver 11 11 11 11 11 11 11 11 Hombre 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 Dos conventos Como ha cambiado la historia ¿No? Que hemos mejorado Si no hemos mejorado nada Ah El cementerio O sea Que subiendo el nivel Del cementerio Te sueltan también Más pasta Bueno 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 Que de cosa Ya me he perdido Ya no se que iba a hacer Ah si Vale Con la fe que me acaban de dar Y con las dos puntitos Que me quedaban de antes Vamos a coger la valla Y la investigamos Ahora si O sea que según vaya mejorando el cementerio Y a la vez a la iglesia por dentro Me van a ir dando pasta por todos lados Bueno pues oye A la semana ya nos llevamos dos de plata No esta mal No esta mal No es que sea la panacea esto Pero no esta nada mal Vale Vamos a estudiar Esta 3 de 8 Ok Y nos das ahí Ah Eso es eso Sube puntaco Sube puntaco Madre mía Uf Con tu punto Nos ha dado ¿No? Vale Esto lo dejo por ahí Esto no se puede estudiar más Y aquí no tengo nada para estudiar Que sean azules Ojo Vale Vamos a guardar esto aquí Esto aquí Esto aquí Esta me la llevo para arriba Esto es de lo que más sobra de la construcción Ojo Extracto Vital Vale Esto será me imagino A ver Más extracto vital Y con el cáñamo A la estudiame el cáñamo A ver que me das con el cáñamo O sea Extracto vital Con las partes de Que viene a ser de Pues de los cuerpos y demás Ok Vale Vamos para arriba Y ahora es cuando va a flip Ojo Que me acabo de llevar una historia ¿Sabes? Del suelo Ah si Como que no quiera la cosa ¿A ti tengo que decirte algo o no? No No Comercial no te puedo vender nada Así que de momento Ahí te quedas Hay alguien que necesite Que no tenga Con aquello que vino Madre mía Que cadáver loco Si son todos rojos Los voy a quitar Pero vamos Como los voy a quitar Por favor No voy a hacer exhumaciones No Ya ves Todos rojos A ver Si tiene rojo No cuenta negativo Todos los puntos que le sumen Es para quitar lo negativo Y luego con lo blanco Ya te dan los puntos positivos ¿Ves? Aquí solo tenemos Tres puntos positivos Pero hemos tenido que quitarle Otros tres negativos Así que voy a hacer exhumaciones Vamos ¡Uh! Ojo Que aquí no me tiene nada Y vamos a empezar A sumar puntos Por todos los lados Ya lo verás Más dos al cementerio 76 Venga que te acompaño Y vamos charlando Mira Vamos charlando Aquí Eh Vamos Oye Tenía que coger Pues ya lo cogí Ya lo cogí ¿No? Vale Ya lo cogí Ya lo cogí Ya lo cogí Ya lo cogí Bueno Bueno el caso Es que de momento No quiero meterle zanahorias Porque si no Nos va a dar De todo Vale Bueno pues yo creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Eh Tenemos que averiguar Básicamente Como se hace En la alquimia La La tinta negra Vamos a empezar Por la tinta negra Tengo que averiguar Luego ya A ver Que más puedo estudiar Para que hacer más tintes Y a partir de ahí Vamos a ir mejorando Mucho más Porque avanzaremos Con la tinta Los folletos Podré vender papel Podré hacer diversas cosas E iremos mejorando Así que ya sabéis Mejor iglesia Mejor cementerio Más pasta Mejores tumbas Más puntos azules Más puntos azules Mejores cosas puedo ampliar Y esto es un círculo vicioso De un no parar Así que nos vemos En el próximo episodio Adiós Chao Chao